Estamos llegando a una fase final de un imperio a escala mundial satánico. Y digo satánico porque recordando que la historia de la humanidad está sumida siempre desde sus tiempos más primitivos en guerras, atrocidades, matanzas, destrucciones, pestes, enfermedades, volcanes, erupciones de volcanes, tsunamis, atrocidades, guerra nuclear. O sea, toda la historia de la humanidad sumida en un caos. La gente sobrevivimos porque, como dice en la Sagrada Escritura, Jesucristo dijo, porque Dios, no el hombre, pues si fuera por el hombre no sería nunca solo, jamás. Ni llovería en algún sentido. Si fuera por el hombre, nada. Vendería al que quisiera el sol por dinero o le esclavitaría para recoger una suerte del sol. Dice que sale el sol, dice Jesucristo, para buenos y malos, justos e injustos. Gracias. Y Dios hace crecer las plantas para buenos y malos también. Pero llegará el día en que solo salga el sol para buenos. Y producirá todo y habrá salud y larga vida para los buenos. ¿Qué quiere decir bueno? Para la zona, personas honradas, sencillas, alegres, optimistas. Dice que los animales, Dios ha colocado un instinto en que animales, había vídeos fantásticos en internet, salen vídeos de perros que ayudan a gatitos que están en peligro. Hasta riegan su vida para salvar a otros animalitos. Pero aves que ayudan a niños, que ayudan a gente de los peligros. O sea, ha puesto en el instinto animal ayudar al necesitado. A la persona abatida y solitaria y necesitada de apoyo. Ese es el apoyo que Dios va a dar con toda la humanidad. Este sistema se desmorona. Quiere decir, los elementos que hay en la tierra, sean políticos, sociales, bancarios, etc. Están temblando. Algo te dice ya que hay algo. Algo que va a salir y que va a cambiar totalmente el mundo. Se intenta, políticamente, crear un nuevo orden mundial. Entonces piensan que la idea, su idea, es controlar el mundo de tal manera que sea un solo gobierno. Una sola idea política. Una sola moneda por medio del chip. No más monedas o papel. Una sola religión. Para el que quiera una religión, pues un templo en Israel. Que vaya el que quiera, pues la religión, pues mira, Dios, se escucha, da igual. O sea, todo más o menos en un denominador factor común. La esclavitud entera de la raza humana. Esa es la idea de, ha tenido siempre hasta Gilder, la tuvo, Napoleón o Alejandro Mano. Dominar el mundo. Pero dice la Biblia en Eclisastes. Que el hombre, el ser humano, ha dominado al hombre para prejuicios suyos. No estamos hechos o creados para dominar a otro hombre o abusar, explotarle, robarle, esclavizarle. Todos somos iguales, sobre la vista de Dios. Criaturas de Dios. Pero las diferencias económicas, sociales, raciales, eso es lo que ha perjudicado a la raza humana. Pero llegará el día y ya llega en que se establece todo y la gente pueda vivir, no por unos añitos, ¿no? Para siempre, en paz y seguridad. Porque el organismo humano está hecho para siempre. Por ejemplo, en las células del cerebro, billones, nadie sabe, billones de neuronas para adquirir información. O sea, es como digamos billones de disquetes de información para los videojuegos o información para un ordenador, para cuentas bancarias, lo que quieras. Bueno, pues cada neurona de estas, cada una, y hay billones, en una se puede grabar la información de toda una vida humana. Entonces los otros billones, ¿para qué están? ¿No piensan que Dios ha puesto demasiadas? Si con una vas, vale. ¿Por qué billones? Con una haber puesto diez. Porque estamos para la eternidad, hechos a la imagen y semejanza de Dios, para eternos. Pero claro, eternos jóvenes, no importa, no eternos viejos, no hacía ruedas y cojos. Eso es el sistema tan diabólico que se ha creado en estos semilaños, que ya tiene, como en todas las cosas, fecha de caducidad. Ahora, el tema de este video que quiero hacer es España. En España empezará el fin del mundo. Pero hay que entender que el fin del mundo no es el fin de la tierra, de la vida, de la creación, no. El fin del mundo satánico. Un mundo que la humanidad sufre, porque hoy, oye, cada día, no es raro el día que no aparece una guerra. En Ucrania, Rusia contra Ucrania, Israel, Jamal, en África, Turquía, que no sé qué. Y luego, pues un desmoronamiento de los estamentos del Estado, porque la gente ya es un descontento general, hay divisiones. O sea, es el caldo de cultivo que se ha creado para que el sistema se rompa por todas partes, porque no funciona. Intentamos que funcione. Y gracias a Dios, gracias a Dios, aún así, en la descomposición de la humanidad, Dios provee que haya, fijaros, que haya gobiernos no puestos por votantes. Los votantes son figuras, digamos. Pero hay quien coloca los hilos para que un gobierno, cada nación, tiene diferentes formatos de personalidades, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo un gobierno de Norteamérica que un gobierno de un país africano, por ahí. O de un gobierno de un país asiático. De un gobierno de Siberia. No es lo mismo. O sea, cada nación tiene su espíritu. Un espíritu de... Por ejemplo, América tiene un espíritu de vencedores. Y yo no soy americano, pero es verdad. De luchadores. Un espíritu optimista. De vencedores. De héroes. De gente inteligente. Hasta en el cine. Al entretenimiento. Es la cabeza de punta. Son los mejores. En el astronauta. Los militares. Los políticos. Hay diferencias. Las personalidades son diferentes, pero hay diferencias. Pero Dios, no el hombre, colócalo. Y en España, ahora me centro mucho en España, porque en España va a empezar todo. Hay un gobierno actual. Y no estoy haciendo, digamos, propaganda política. No felicito a este y al otro no. Eso sí sería política, ¿no? Este es mejor, pero el otro no. Yo a votos, yo creo que este va a hacer... No. Dios coloca a los gobiernos. Y cuando Dios coloca a los gobiernos, es que están ahí porque tienen que estar, porque la nación necesita eso. Y vuelta a España, y digo, no, quiero hablar de mis trabajos, lo que Dios ha previsto que va a salir en España. Mis descubrimientos, pero quiero centrarme en España. ¿Qué pasa en España? Que hay un gobierno. De izquierda, como sea. Es un gobierno. Tiene que haber un gobierno. Un gobierno que rige la nación, que hace que haya policías, que haya bomberos, que haya servicios de seguridad, que haya diputados, que haya alcaldías, que haya servicios de seguridad, que haya hospitales. Tiene que haber un gobierno. Y el gobierno tiene que ser capaz de sostener toda esta nación con sus divisiones, de reacciones, lo que quiera, pero las sostiene para que todo el mundo, todos los ciudadanos vivan. Y de una mejor o peor manera, viva, no muera de hambre. Porque en muchos países en la India, en otros, se mueren de hambre. Y a nadie le importa, la verdad. Pero España es importante, ¿no? Raro, raro, es que un español se muera de hambre. Raro. Yo no lo he visto. Pero puede haber. No lo sé. Pero por lo menos hay un gobierno. Y quiero ser el señor Pedro Sánchez, presidente del gobierno actual. Pero un gobierno hace de acuerdo con los, digamos, la gente que lo ha votado, que confía en que ese hombre tiene una capacidad intelectual y, digamos, y también historia de ser una persona capaz de llevar adelante la nación. Que haya otros mejores o peores que él, yo no lo sé, no lo conozco. Yo he oído mucho de Pedro Sánchez, que es un hombre capaz, es un hombre con una historia y es un hombre leal a sus votantes. Porque si no me dice una cosa, eso molesta a mucha gente, que da miedo que un señor siga avanzando y los deja a todos atrás. El miedo. El miedo, la verdad. Ahora, en España, ¿por qué digo en España? Porque en España va a aparecer, digamos, los fundamentos, primero, para la demolición del sistema actual. Y no está hablando de que en España va a aparecer una guerra mundial. No, no. Demolición quiere decir que estos sistemas tambaleantes que han engañado a la humanidad, que han explotado a la humanidad, que han asesinado a la humanidad, van a desaparecer. Pero hay muchos, hay muchas grandes entidades que desde la oscuridad han hecho más daño que bien. Por ejemplo, por ejemplo, el peor ejemplo, precisamente, el Vaticano, la Iglesia Católica. Y no está hablando de los católicos, ¿eh? Hay que confundir. Cuando habla de... No, no, no. Los católicos son los explotados de toda la vida. Los católicos son los que el Vaticano, la Inquisición, ha quemado vivos a los católicos. Los ha torturado, los ha robado, los ha metido en guerra, los ha metido en apoyo a un dictador como Hitler o Pinochet o quien sea. Los ha impulsado a que se maten unos a otros. Porque tan católicos eran de Alemania como los americanos, como los ingleses. Pero el Vaticano, o sea, en aquel tiempo, Pío XII, apoyaba a Hitler con todo el espíritu y con entusiasmo, instando a los católicos que el Tercer Reich es la solución mundial. Y al mismo tiempo apoyaba a los americanos, que los soldados, el Canelán, que los soldados americanos son soldados de Cristo. Y los mismos a Inglaterra, y a los mismos a los franceses y a los randeses. O sea, siempre jugando con dos barajas. Y ha conseguido que a lo largo de la historia millones de personas hayan sido muertas en atrocidades, en guerras, torturadas por la Inquisición, quemadas vivas, millones de índios. O sea, esa institución, esta ya tiene fecha de caducidad. Y ya se lo nota, se ve. Ahora precisamente, he leído, curiosamente, hoy, precisamente, que decía, siempre el asunto que hay allá es una mente que ya la gente nos traga. Y no, que el Papa, que tal, que se está muriendo. Yo creo que este señor, desde que le conozco, se está muriendo. Y ahora, más de 20 años, se está muriendo. Y es una forma de llamar la atención para que, oh, pobre, que escriba la gente, el político, que ya nada, mire qué tal está usted, le deseamos lo mejor. O sea, es una forma política de atraer gente, que diga, mira, que se acuerde, se está muriendo. Se está muriendo ahora heroicos soldados en Ucrania. Hombres que están luchando por la libertad de su país, por la libertad de su familia, por la libertad de su tierra. Pero a quién le importa, ¿verdad? No le importa mucho al Papa, ni a un alquilí de Rusia, de la iglesia, todos, que si mueren, se están muriendo rusos también, que van obligados a la fuerza. Se están muriendo gente en guerras, atrocidades, en dictaduras. A quién le importa, le importa al Vaticano, que se muera allí. Me da igual. Esa institución, dice, se la llama en la Biblia Babilonia la Grande, la gran ramera. ¿Por qué dice ramera? Las rameras, generalmente, son mujeres que venden sus cuerpos. Que tienen que, es un negocio, vender su cuerpo mientras son jóvenes, ¿verdad? ¿Y las rameras qué hacen? Se apuestan con todos. Cobran a todos. Pero no se cansa con ninguno. La gran ramera. O sea, con todos aliados, con todo el gobierno, pero ellas con todo, no con uno. Estalla para caer. Y va a pagar las consecuencias de los millones que han quemado. Y dice, bueno, si fue en la edad media, las cruzadas, millones, sí. Los descendientes. Las ciudades y poblaciones que arruinaron ellos, por ejemplo, cuando llegaron a los colonos, era una población, los peruanos, aztecas, mayas, eran gente culta. Más culto que los colonos. Llevan con el cabú y la cruz detrás. Y robando a todo lo que podían, a la gente, quitando las casas, quitando las vidas, quemándolos vivos. Los quemaban vivos. Y los clérigos que iban en Sudamérica, en la iglesia católica, cogían a los bebés. Pero que es verdad. Hacían hogueras de leña y cogían a los bebés. De los indios los quitaban y los tiraban vivos al fuego. O los tiraban, los estrellaban contra el suelo vivos. Los bebés de los pobres indios. Y eran carne para los perros que llevaban. Astrocidades. Y si no, que le pregunte a la Inquisición lo que hicieron los calabozes de la Inquisición. ¿Cuánta gente, cuántos gritos de angustia a las mujeres? A los hombres les cortaban el pene. Les arrancaban las mujeres los pechos. Les quemaban los ojos con fuego. Las espaldas, las piernas, las manos. Los sastos más diabólicos del mundo. ¿Ha habido alguna a la cárcel? ¿Ha habido alguna manifestación para acabar con esos monstruos? Cuando se abre un monasterio católico, uno de los... Cualquiera que se abre. En Irlanda hace unos años, dos años, se abrió un monasterio, una excavación arqueológica, en una fosa como un monasterio católico. 800 carácteres de niños. En una fosa con que atiende allí. Y en otro monasterio católico, también hay 600 niños. Y da miedo a hacer investigación. Cualquiera del monasterio que abra, cientos de niños. ¿Qué apasiona es que? ¿Cómo que? ¿Qué hacen allí? ¿Quién los ha llevado? ¿Cómo han llegado allí? ¿Sabes lo que es el monasterio? Que nadie entre y nadie salga adorando a la diosa madre. En el antiguo canaán, los filisteos canaán, y luego los israelitas, los israelitas también, que amaban a los niños, a los demonios, a los vales. Vivo. Hacían hogueras, y una estatua de un muñeco de bombarde, con cuero, y cogían, y hacían tambores, para que no se vean los chillidos por criatuitas. Los niños, niñas, los cogían vivos, pum, a una hoguera. Eso es lo que hacía la institución, generalmente, con niños y con mayores. Ya terminan sus días. Y hay que actuar con venganza. Y también, pues, la UNESCO ha sido culpable de que la humanidad haya hecho atrocidades, y bestialidades sin querer. ¿Por qué la UNESCO te ha obligado a los niños en las cuales que la evolución es un hecho? Que no ha habido creación. Que no ha habido... Porque este Papa que me dice, ¡Ay, Dios, hay creación! Este Papa lo dice, ¡Dios no te habrá edad mágica! Que no, no, la evolución es lo que hay. Y, bueno, Jerusalén tenía sangre pagana, era uno cualquiera. Que, bueno, decía cosas y tal, y él, no, los panes y peces, porque llevaba un carromato y daba de comer un pan de otros días que había comprado. O sea, insultando al Creador y al Hijo de Dios, que gracias a Él vamos a tener la eternidad, la vida eterna, aquí en la Tierra. No en otro karma o no. En otro lugar, aquí, donde Dios ha hecho la Tierra, los animales, aquí vamos a quedarnos para siempre, jóvenes en el pueblo. España, sacaré lo más impensable, el Arca de la Alianza, en España. Sacaré cuerpos de gigantes de rocas, que lo saben que hay, que son lugares ecológicos de la Iglesia, veneradas las rocas. Ahora se enterará por qué veneran los papas y besan las rocas esas con crucero y tal. ¿Qué hay dentro? ¿Qué hay dentro? Cuerpos de demonios materializados, como los de la base de... en Norteamérica, en la de 51, y la base de Dulce. ¿No saben lo que hay dentro? ¿Quién gobierna esa base, que no puede entrar ni presidente de Estados Unidos, y de adentro? Sí, sí, sí. Sacaré dinosaurios en túneles. Sacaré mujeres tráficas del futuro, que es la esposa de los demonios. Millones de ellas tráficas. Cada año desaparecen millones de niñas, mujeres, en todo el planeta. Nadie dice nada. Los medios comunitarios callan, porque del Banco Mundial, que estoy diciendo cosas que le digo a la gente, y esto es posible, que miren en internet. El Banco Mundial es gobernado por demonios. Literalmente materializados, ¿no? Son ángeles, pero que pueden materializar en un cuerpo, como en un coche o un avión. Son energía inteligente, que pone toda esa energía. Karen Hudes, abogada del Banco Mundial, en un vídeo se ha grabado, que vio que eran demonios, que van a grabar los directivos. Y sacaré, sacaré la mesa de Salomón, en la cueva de Hércules. Y verán algo admirable, lo verán todos. Aparte de la cueva de Hércules, que lo mostraré, no es que dirá, bueno, teorías, no, no, yo no digo teorías. La cuestión, es un hecho de la creación. Dice el Gensel, en principio creó Dios, creó Dios los cielos y la tierra, el universo y la tierra, y la vida en la tierra. Mostraré que la cueva de Hércules, que originalmente la cueva de Salomón, ya fue hecha por viajeros del tiempo. Lo mostraré. Eso da miedo a las televisiones, que están financiadas por mucha gente anónima, que quieren que digan lo que ellos pagan, para Hércules. No, no la verdad. Todo esto se desmorona. Es decir, estamos viviendo ese tiempo de temblor, en los últimos días. Y Alberto, que no salga la monarca. Eso he dicho al principio. Sacaré luego lo otro, y la isla de Pascua, los moáis, las morales de Salomán, y Machu Picchu, y también diré los obeliscos de la isla de Matón, y sacaré, pum, 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 y todo el sistema temblando, como un tsunami, abajo. Empezar de nuevo, bajo un denominio de paz y seguridad mundial, para todos. Pedro Sánchez, muy bueno. Vuelvo a repetir, no es política. Yo digo que soy español, soy alemán también, pero que sí, hay un gobierno que está haciendo lo que puede, y los españoles, pues nunca habrá contentos para todo. Hasta Jesucristo dijo, que no, no, los pobres siempre lo estén dando a ustedes, por mucho que haga, hasta que Dios venga con su gobierno y aplaste a los ricos, a los que han hecho pobres de todo el mundo, empezando por el Vaticano. Hay un texto en la Biblia que dice, hablando de los gobiernos, o sea, el de Pedro Sánchez, o el señor, como se llama Don Astran, o quien sea, los dios los buenos. Y alguien lo intenta quitar, fracaso. Hay un texto en la Biblia, en Romanos capítulo 13, versículo 1 al 4, dice, literalmente, toda alma, o sea, toda persona, el alma dice, no es algo que tiene, no el alma vota, ni no, 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 la persona, el alma, Adán dice, la Biblia fue hecho alma viviente, cuando Dios le sopló en la nariz, al aliento, el pecado a vivir. Toda alma esté en sujeción a las autoridades sociales, al gobierno, porque no hay autoridad, dice el texto, a no ser por Dios, porque Dios, no el hombre, los votantes hacen, como si fueran figuras, pero Dios, y está a los votantes, que voten este, que es interesante para el gobierno, lo que sea, porque Dios coloca a los gobiernos, dice la Biblia, en sus posiciones relativas, cuando bien, pero cuando no funciona, lo quita, y pone a otro, si funcionan bien, bien, no perfecto, bien, porque no hay gobierno, dice la Biblia, a no ser por Dios, porque por eso los gobiernos, dice el texto, llevan la espada, los militares, los policías, ejércitos, claro, los subidos de seguridad, los subidos de contraespionaje, los alcaldías, los diputados, porque llevan la espada, gobiernan, para castigar el mal, y premiar el bien, castigar el mal, a los malvados, y premiar a los que hacen el bien, porque son, dice la Biblia, los militares, policías, y servidos de seguridad, ministros de Dios, y si alguien se opone a estos gobiernos, se opone a la regla de Dios, y recibirá castigo para sí mismo, eso lo dice la Biblia, no lo digo yo, por lo cual, aparezco como gran monarca, queréis que aparecer pronto en España, no voy a hacer política, es para, no solamente para España, España se va a glorificar, porque los de Comiento, y muchos más, atraeré medio mundo a España, lo cual, divisas, dinero, trabajo para todos, carreteras nuevas, autopistas nuevas, flotas de aviones, flotas de tren, de tableros de ciudad, bueno, un cambio mundial, para mí, para mi gloria, para el señor Pedro Sánchez, España se va a glorificar, sea el Pedro Sánchez, y quien sea, el mundo se va a glorificar, porque los de Comiento, cambiarán la faz de la tierra, para la gloria de Dios, comercian los templarios, que por cierto, el Vaticano, que les debía mucho dinero, los templarios, pedían siempre, al Vaticano, pidiendo a todo el mundo dinero, los quemó vivos, y les robó todo, a los templarios, por cierto, los catalanes también, hay una plaza, llaman la plaza de Escrema, que el Vaticano, mandó quemar, toda una religión de catalanes, los cátaros, porque denunciaban los robos, las pedofilas, las autoridades, el satanismo del Vaticano, y mandó el Vaticano, a los quemaran todo, toda una población de catalanes, plaza de Escrema, hasta todavía no ha estado ahí, de la pobre gente, niños, mujeres, llaman a un vivo, los pagarán pronto, como era monarca, haré esa obra, y si no me han parado nunca nadie, no me pueden parar jamás.